Hola, les saluda el Dr. Francisco Ramos, médico cubano, graduado en el año 1986 como médico en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba y de especialista en primer grado en MGI en el mismo instituto en el año 1993. Mis principales estudios de posgrado son el de Medicina Natural y Tradicional, cursado en la Escuela Nacional de Salud Pública en La Habana, Cuba y el posgrado de Epidemiología, cursado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Pourí en La Habana, Cuba también. Mis posgrados internacionales son el de Enfermedades Tropicales, cursado en el Colegio de Medicina de Brasil, exactamente en Macapá, estado de Amapá y el de Cuidados y Tratamiento de Pacientes Infectados con VIH Sida, este en la Baylor de Estados Unidos.